En realidad debe aclararse cuál es el fundamento de esa resolución que solicitó la rectoría y también el patronato debe aclarar el por qué no. El patronato está creado por una ley y no pertenece porque no es una dependencia exclusivamente de una rectoría de turno, entonces debe respetarse un poquito más a los banilejos que hemos sido tan castigados. La ciudad universitaria es una promesa de campaña en varias ocasiones, pero más que una promesa de campaña es una necesidad. Así que cuenta con todo nuestro apoyo el patronato de Baní.